¡Hola mis poquetas novitas! Aquí mis 7 bienvenidos a un abuelito del día de hoy de Pokémon World Les pido mil disculpas por estar subiendo el día de hoy de tarde Es que estuve todo el día ayer y hoy con el tema de configurar para hacer stream Primero lo hice por YouTube, luego lo hice por Twitch Así que luego les voy a dejar el canal de Twitch por si se quieren pasar Y pues no hice ninguna emisión del Pokémon porque hoy estuve todo el día metida ahí en stream para poder comenzar Pero bueno, aquí ya estamos para poder hablar de los eventos del día de hoy Antes de los eventos vamos a hacer algo, vamos a ir aquí a configuración, vamos a poner código de activación Y vamos a pegar lo que sería el código porque me había olvidado Este es el código de la semana, salió hace 4 días, creo que hace 4 días fue lunes porque es viernes Sí, tiene lógica, a ver Y el código es P-C-W-E-A-Y-D-7-A-B-N-B-Y-B-C-O-R-T-A Así que bueno, este es el código para poder cambiarlo, no sé si lo habían cambiado pero yo no lo cambié Así que lo estoy cambiando recién ahora porque me habían olvidado Y ahí tenemos la comida tranqui, los diamantitos, bienvenidos sean, la verdad que está bastante bien Vamos a agarrar todo lo que sería comida y vamos a empezar con esto a jugarlo Primero vamos a hablar de los eventos y después lo vamos a jugar, sí, porque los eventos son más importantes Primero, el Locker Trantando que lo tenemos desde el día lunes Es un evento donde podemos sacar este disco que se llama Withered Que realmente es buenísimo para los Pokémon que están con ataques a grupo Tipo Rayquaza, Mewtwo Realmente son muy pero muy buenos Así que bueno, vamos a agarrar y vamos a tratar de sacarlo Los tickets se consiguen por medio de diamantes Creo que se necesitaba 20 tickets, si mal no recuerdo Para poder sacarlo, por suerte voy a llegar a 20 nada más Y vamos a ver qué sucede Vamos a hacer una tiradita de 10, a ver qué sale A ver, es que yo quiero el disco nada más Es que un disco ya y soy feliz, no quiero más de eso Ahí está, me salieron un par de cositas Bien, no pasa nada, vamos a hacer otra tiradita más Ahí está No sé si se necesitaba No, creo que eran 30 de estos A ver, si no estoy equivocada Me faltan 6, 7, 8, 9, 10, 16, 21 Uff, 25 más más o menos Uff, por lo que tengo que hacer Sí, bueno, vale Vamos a meterle más Solamente para poder conseguir un poquito más de los tickets Ahí está Listo Así vamos a hacer tiradita Estaría bueno que el disco te salga así tipo de primera composibilidad Pero siempre te sale último No sé si a alguien le ha salido antes Ahí está De paso sacamos ya deditos Súper importante Porque ya hoy subieron lo que sería el evento que se va a venir La semana que viene Y joder, que está muy pero muy bien Y espero que todos lo aprovechen Ahí tenemos 4 más Vamos a hacer las tiraditas Nos puede salir un ticket más Vamos a adelantarlo Ahí está Tenemos uno más Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 más Así que de aquí vamos a comprar últimos 4 Y listo Así que gasté un montón de diamantes Y quiero morir Pero bueno, es lo que toca Vamos a hacer las tiraditas rápido Para no ser el video súper recontra extensa Ya saben de que clickean en cualquier lado Y ya directamente les dan el precio Como es el premio Y luego de que una vez recolectan todo Van a desbloquear lo que sería el primer pescadito Que el primer pescadito es este de aquí Que nos va a dar un premio ¿Y cuál es el premio? Ese Ahí está Así que bueno, ahí está Completamos el pescadito Nos dan el disco Que era lo que estábamos buscando Nos dieron todos estos premios Buenísimo Ahora podríamos sacarlo en verde Pero yo tengo la corazónada De que el disco me va a subir a la primera Porque soy yo, porque soy Missy Obviamente Y si tengo mucha suerte Me va a salir Así que vamos a intentar A ver si nos sale A ver, aquí está el disco Vamos a intentar subirlo Por favor, subime A ver Buenísimo Subió la primera Vamos 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 Subime azul Subime azul Subí azul No lo puedo creer No lo puedo creer Dale Subime a morado Subí a morado Subí a morado No me subí a morado Me quiero morir Por favor Por favor Por favor No me subí a morado Me subí a morado Bueno No lo tengo en naranja Lo tengo en morado Pero me voy feliz ¿Sí? Porque ya es un avance Tenerlo al menos En este color No me voy a quejar Voy a irme feliz De lo que sería este evento Yo sé que hay veces Que no te sube Y te da muchísima bronca Pero bueno Me ha subido Y la verdad Que me siento muy afortunada De haberlo podido conseguir Vamos a ver Los siguientes eventos A ver Vamos Activity Tenemos el Pokémon Dash Tenemos que ir corriendo ¿Por quién? ¿Por quién corremos En este evento hoy? Corremos por un Lucia O sea Muy bueno Corremos de donde sea De Latinoamérica Yo decía antes Pero podemos correr De diferentes rumbos Aquí en el caso de Lucia Corríamos de la isla Remolino Si bien No me acuerdo Sí Era en Creo que era así Rocombrigo Isla Remolino Algo así era Que se conseguía En el Pokémon ¿Cómo es que se llama este? Pokémon Gold and Silver Que fue la primera vez Que apareció Lucia Bastante bonito Vamos a jugar ¿O no vamos a jugar? Creo que sí Pero primero Se pueden conseguir Las llaves gratis Y me vas a decir ¿De dónde se consiguen Las llaves gratis? Pues nos vamos A la parte de Mail Sí Y ahí nos van a estar Dando siempre premios Primero empezamos Con lo que sería el parkour Ahí tenemos Dos llaves gratis Vamos a ver Qué otra cositas Podemos encontrarnos Aquí Tenemos para poder sacar Paso de eso Realmente muy malo Aquí podemos conseguir Lo que son los tickets Por dólares Si quieren meter dólares Esa cuestión de cada uno 100 dólares Por un Blue Rage De color naranja Joder Forbidden Unbreaking Wow Un montón Vamos al Lady Pack También que nos dan Pokeballs A ver Pokeballs A ver Que lo ponen Para el arte Y ahora sí Podríamos jugar Ese evento El problema Es que nos consume Muchos diamantes Ya saben De que este evento Siempre es de diamantes Pero podemos conseguir Charles y Lucia Lo que sí Siempre voy a agarrar Y poner el Autopic ¿Por qué? Porque yo soy manquísima Para poder jugar esto Y normalmente No le doy el click Como debería ser Igual el problema No sé si es que soy manca O el problema Este celular está roto Porque yo soy una personita especial Que cuando yo compré el celular Se me cayó ¿Y qué pasa? Yo pensé que ya venía Con un videoprotector Y en realidad No venía con ningún Puto videoprotector Sino que agarraba Y tenía que comprarle uno Lo que venía Era como Un plastiquito Más o menos Arriba Que sí Te protegía Rayaduras Y todo eso Pero no te protegía Contra caídas Y pues el celular Se me rompió Y después con el tiempo Se me fue cayendo Más y más veces Y se fue rompiendo Más y más Y más Hasta que bueno La pantalla Esta media partida Tendría que cambiarme El celular En algún momento Pero bueno Cuestión Todavía me sigue sirviendo A ver Que si no se puede jugar Esto pongo el autopick Y listo A ver que El problema De la pantalla Sería si realmente No se puede usar Pero si solamente Por el tema de este evento Realmente No voy a gastar Tanto dinero En comprarme un celular Porque sería realmente Muy absurdo Así que bueno Aquí lo que vemos Es bueno El personaje que tengan ustedes En mi caso es Misty Y va a estar corriendo A todo lo que da Tipo rápido y furioso De Misty Para poder conseguir Lo más rápido posible Un buen score Si A ver si No llegamos A los mil nepales Bueno Lo intentamos A ver que premio nos da Nos da 4 Yars SSR 6 Nos da De random Nos da oro Nos da diamantes Nos da esto Que estamos buscando mucho Pokeballs también Y nos da Shards de Lucia Que es algo Que estábamos buscando Pues Intenten jugarlo La verdad Que gasta muchos diamantes Yo en estos momentos No tengo muchas ganas De gastar diamantes Así que Pues no lo voy a estar Subiendo obviamente Lo que intentamos Es el evento De los pescaditos Así que ese Ya lo jugamos Y ya lo vimos Y nos han metido Otro evento De que se trata Pues La Factory De los robos Si Es un lugar En donde te van a salir Muchas cosas Y debes meter mucho dinero Si me van a preguntar ¿Cuál es mejor? Porque esto pasó ¿Cuál es mejor? De estos pokémons Pues Mira El Mega Snorlax Es muy fácil sacarlo Lo puedes sacar En muchos eventos Y en este Es como que está Un poquito más barato Creo que cuesta 5 o 10 dólares Y tienes que meterle Gemas de pago Si Las gemas de aquí Tienes que usar esto Para poder abrirlos Y luego tenemos Y luego tenemos Lo que sería El Mega Marshadow El Mega Marshadow Está Disproporcionalmente Roto Yo sé que El Kyogre Ancestral El original Es muy muy buena Pero es que Por experiencia Les digo Que el Mega Marshadow Es increíble Así que Si pueden sacarlo Les recomiendo 100% Sacar el Mega Marshadow Antes que el Kyogre Pero bueno Esto depende de ustedes Yo porque el Mega Marshadow Ya me gustó Luego voy a hacer Un evento Como es un video Sobre los Pokémon Link Porque hay muchos Que no saben Cómo funciona Pero si realmente Te recomiendo Un Mega Marshadow Porque es muy muy poderoso Otra cosita Que por ahí No saben Que yo no sabía Es que Esta piedrita Se puede conseguir Si nosotros compramos Esta de aquí Sale 200 gemas de pago Si lo sé Es caro Pero si vamos A la fábrica De los robos Podemos intentar Agarrar Y bueno De los fábricos De los robos Porque es muy caro Y podemos poner El tercer proceso Gastar 100 más Y podemos intentar Que nos salga En roja Yo voy a cerrar Mis ojitos No voy a ver Y que salga Lo que Dios quiera Vamos a ponerlo en tres Para que salga más rápido Por favor Salime algo Bueno Naranjo rojo Y yo soy re feliz Juro que soy re feliz No escucho el clink Así que supongo Que ya salió Y me salió ¿Qué color es? Ay Me salió verde Joder Bueno Cuestión Está bueno intentar sacarlo Porque si te llega a salir La piedra de protección Es muy buena Y hay gente Que le ha salido De color naranja Y realmente Se aprecia muchísimo Creo que el rojo No se puede sacar Pero sé que naranja Te puede salir Y la verdad Que me gustaría mucho Que me salga En algún momento En algún evento Obviamente Así que bueno ¿Qué otra cosita Tenemos de evento? Pues nada más Queda gastar En lo que tú quieras gastar Y obviamente Lo que vamos a hacer Es jugar un ratito Y mientras vamos charlando A ver Charlamos de la vida Charlamos de las cosas Que se hacen normalmente En el Pokémon Yo les recomiendo 100% Por favor No gasten sus Pokéballs Guárdenlas Porque al final De lo que sería ¿Cómo es? El videíto Voy a estar dando Las noticias De los nuevos eventos Que seguramente Ustedes ya lo vieron Para la página oficial Pero es que realmente Esos eventos son Guárdenlas Son increíbles Así que recomiendo Mucho tenerlos en cuenta Recuerden que nosotros Todos los días Lo que hacemos Es irnos a lo que sería El Charl Sweep Que es lo que tenemos Que seleccionarlo Y ponemos los Pokémon SSR Y ponemos lo que nosotros queremos Por ejemplo Ponemos estos 5 Ponemos ok Y se pueden hacer Libremente Todos los escenarios Que ustedes ya hicieron Por ejemplo Si no tienen los 9 ¿Cómo se llamaba? Tapu Tapu Por ejemplo Pues no hay ningún problema Haces lo que podés Pero de esta forma Consigas Shards De SSR Muy fácilmente Y fíjate Que si tienes 6 En 5 días Tienes 30 En 10 días Tienes un Pokémon Totalmente gratis Y no tienes que meter dinero O sea Tienes que mirar eso Y tampoco estás gastando Pokéballs Está buenísimo Estás gastando solamente Energía Que obviamente Gastas siempre Todos los días Así que es algo Que yo recomiendo Realmente está muy bueno Ayuda muchísimo A subir Yo realmente Subí mucho Mis Pokémon Respecto a lo que Estaban por esto Obviamente Porque había conseguido Un montón de Shards Y los estaba acumulando Así que es una recomendación Pequeña Que les puedo dar De lo que voy saliendo Jugar Más de eso No Si es que sé Luego tenemos Lo que serían Las misiones Aquí para poder hacer Del pase Ustedes ya saben Que este pase Está muy roto Porque conviene Mucho conseguir Lo que sería Ese disco Si ustedes Pueden comprarlo Bien Si no pueden comprarlo Pues no pasa nada En algún momento Voldrá a salir Pero este libro Vale 100 dólares Si Mr. Puguitas 100 dólares Y si no me creen Pues vamos aquí Vamos a la parte De mail Vamos a la parte De No par como está Debe estar En Daily No en Daily Pack Tampoco A ver Aquí está 100 dólares Vale este disco Este libro Es increíblemente Caro Y la verdad Que por 10 Está bastante bien Voy a asomarme La Isla Lola Pero de todas formas No creo Entrar para capturar Nada Porque voy a guardar Mis Pokéballs Obviamente No voy a hacer Los voy a gastar Ay Dios Un Kyogre Bueno Es un Kyogre De bebé Vamos a dejarlo ahí Uff Este Este me parece Que es al 4 No sé si es al 4 O al 5 Eso estaría bueno Si me pueden decir Este debe ser al 3 Si entonces El otro es al 4 O al 5 Y este Es un Marshadow Al 2 Pues bastante bien Los Pokémon Que están saliendo No se pueden quejar Que realmente salen Pokémon muy buenos En esta isla Así que Pues mátense Por los Pokémon Yo no voy a ir A gastar mi tiempo Vamos a ir a lo que sería La incubación del Mewtwo Vamos a seguir subiéndole De a poquito a poquito Para poder conseguir El Mega Mewtwo Lo más rápido posible Y vamos a hacer Unas aperturas ¿Por qué? Porque estamos necesitando Diamantes ¿Y cómo se consiguen Los diamantes? Te estás preguntando Y yo te voy a responder Obviamente Los diamantes Se consiguen Fácilmente Gastando Tus gemas de pago Pero ¿De qué manera? De una forma Muy importante E interesante Tenemos los Hell Items ¿Sí? ¿Recuerdan? Pues bueno Vamos a comprar Yades ¿Cuántas Yades Vamos a comprar? Vamos a comprar 6 y 6 12 Vamos a comprar 20 Ahí está ¿Por qué? Porque tenemos Mucha gema de pago Por cierto No es que yo Esté metiendo dinero Sino que la gema de pago Las estoy consiguiendo Todos los días De manera gratuita Ahí está Vamos a meter Un poquito más Ahí está Vamos a dejarlo ahí Y vamos a abrir Todas estas Hell Items Para ver Qué podemos llegar A sacar A ver si nos sale Algo bueno Recuerden que cada vez Que abran Lo que sería Uno de estos Le van a estar dando 200 de diamantes Y 200 Si es mucho la larga Por fin Esto lo estaba buscando Muchísimo Ese va a salir Con crítico Pero 100% asegurado Porque es uno De los de abajo A la derecha Y siempre sale crítico También nos están dando Un poquito de llaves ¿Cómo es? De medallas Ahí está Normalmente me salían Medallas Y por esto Dejé de abrir esto A ver Aquí me sale Pues no Paso Aquí que me sale Por favor Algo bueno Algo bueno Bien Algo bueno Eso me gustó mucho Aquí Bien Otro No lo puedo creer Me salieron tres ya A ver Algo más Algo más No Le esquivó Le esquivó a naranja Por favor Por favor Naranja Piedra roja Lo que sea Algo de eso Cheto Por favor A ver aquí No Tampoco algo bueno Vamos a ver Aquí A ver que sale Medallas Bien Creo que si le doy rápido Puede llegar a salir rápido Una pielita roja No lo puedo creer Bien Me falta una Para poder pasar Uno acolorado No lo puedo creer Tenía que decirlo No Bueno Ya puedo pasar Mi primer gel Dito acolorado Porque tengo Cinco goldstone No lo puedo creer Dios mío Así que la suerte Está en sacarlo rápido No me la creo A ver Es que Le saqué rápido Y Me salieron Tres Me salieron Teresa Es que Están viendo eso Es que es rarísimo Una dragón O sea El truco está En hacerlo Otra más Otra más Otra más En serio Es que Si yo lo cuento No me lo van a creer De que dándole rápido Me salieron Un montón de cosas buenas Vamos a hacer algo ¿Sí? Dios Otra más Me llega a salir una más Y consigo ya dos No, no me salió bien No importa Vamos a hacer algo Ya que me estuvo Dando suerte Y que conseguimos Las gemas de pago Sin ningún problema Vamos a tratar De abrir Estas llaves Vamos a comprar Diez Y ver Que nos puede Llegar a salir Sí, sé que estoy Gastando un montón Pero es que Igual necesito Los diamantes Como al comer Así que me parece Correcto Estar haciendo esto Porque de todas formas Saben que con los Healthy item Nos sube mucho El CP Y también nos sube Mucho Consiguiendo Lo que serían Las skins O piedras de color Y todo eso Así que vamos a ver Qué nos puede llegar A salir aquí Vamos rápido Un álbum de fotos Medio mes No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas No te lo puedo creer No te lo puedo creer Más 1,5 en todas las estadísticas No me lo puedo creer No me la creo Ay Dios Entre todas las piedras rojas Y ahora es que Es que no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Vamos a ver Otra más Una piedra No Ahora no Les pido mil disculpas Es que vivo en un departamento Y siempre que sube alguien Al piso Donde yo estoy viviendo Pues mi perra Obviamente empieza a ladrar Por el tema de Que no sé Brinda seguridad La verdad que me gusta Pero a veces es como Estoy grabando Por favor No ladres Ahí está Seguimos así Yo me doy feliz con el suit Es que me da igual Que me salga Es que me da totalmente igual Ya me salió algo Que yo realmente quería Así que me voy Súper Re contra feliz Sí Si no Me voy Re feliz Re Miren lo que es esto Miren lo que es eso Miren lo que es eso No lo puedo creer A ver Vamos a personaje Vamos aquí Y vamos a cambiarle Es que no Es que me voy a quedar Con este personaje Ahora Sí Me una Es que es re lindo A ver Este está re lindo Pero es que esta Jessie Es preciosísima Es que no hay forma De De decir que no Sí ahí está Pues vamos a sacar Estas piedritas Que estaba utilizando Me tengo que acordar A ver Violeta Violeta Y violeta Bien Vamos a quitarlo Ahí está Bien Y ahora empezamos Con violeta 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 ¿Dónde estaban? ¿Era violeta? ¿Era esta? ¿O era otra? Creo que era esta Vamos a poner esta Vamos a poner La piedra Truena Vamos a poner La otra violeta Ahí está Y vamos a poner La última violeta La última violeta Creo que era Giel Pero por ahí La cambié Por esta Sí Yo creo que La tendría que cambiar ¿Esta qué hace? No Esta es la que golpea Primero Es que es Giel Vamos a dejarla En Giel Me gustaría otra Pero bueno La cosa es que tenemos A la Jessie Cheta A ver si se puede subir Esto No tengo 26 Bien No hay problema Voy a hacer algo Miren que linda La Jessie Joder Es que se ve hermosa Me encanta Me encanta El traje De bikini Así que bueno Nada Vemos que tengo Mucha suerte El día de hoy Vamos a ver también El tema De los health items Si me sale bueno Pero antes Vamos a ir a la isla central Y ver Qué nos puede aparecer A ver si alguien Viene piedritas Porque yo comenté De que Comprar aquí Hay algunas cosas Que son muy importantes Vamos a ver El tema de protagonistas A ver si hay algo Está muy caro Está muy caro Está muy caro Y está muy caro Estos suites Que van a estar viendo De color Violeta No los compren A más de 200 Sí Por favor Luego las piedritas Las piedras Yo las compro De una manera desproporcional Primero Uff Es que hay un montón De amarillas No está mal El precio De las amarillas Me gusta mucho Lasani Es más Creo que la voy a comprar No tengo lasani ¿No? Creo que no A ver Angel Tengo la No, no tengo lasani No, no es que no la tengo Es que 500 Está regalada 500 Está regalada Sí Sí, sí, sí Yo diría que la compré Es que si no la compro Puedo encontrar la más barata Ese es el tema La cosa es que Fíjense que no me ha salido Ninguna piedrida de este color Y he gastado 600 gemas de pago La cosa es que no quiero gastar Las gemitas de pago Joder Ahora sí estoy en problemas Estoy pensando Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Pero bueno Lo que normalmente yo compro Son estas Ven que las venden a 63 Por ejemplo Porque Estas Después se pueden cambiar Por tres libros ¿Sí? Por tres álbumes de fotos Libritos no Entonces siempre recomiendo De que si ven Muy baratas Pues lo compren Porque son tres Tres álbumes Es que es muchísimo Che, que estoy pensando Seriamente en comprármela Otra, eh Pero seriamente Estoy pensando en comprármela Es que es muy Está como muy barata No sé si la habían puesto Más barata que esto Pero es que 580 Lo estuve pensando Creo que me había La podía comprar A 200 O 300 Me parece que No, igual tengo 1200 No, no me voy a meter No, la voy a dejar ahí Aparte ya agarré Todos los Los premios de hoy Así que no Me voy a guardar Porque encima Se viene un evento Buenísimo Vamos a hablar Obviamente De los eventos Que se vienen Antes de seguir Bueno, igual no voy a seguir Ya está Ya conseguí mis diamantes Ya estoy feliz Ya conseguí Un montón de cositas Bastante interesantes E importantes Y encima Tenemos la posibilidad De pasar Nuestro Gel item De color Naranja A color colorado Así que luego Vamos a estar Haciendo una selección A ver de cuál Me conviene Subirlo Seguramente Le voy a subir Alguno de los Electrizar Que están Bastante Bastante bien Uff Es que este Me está entrando Unas ganas De subirle A ver Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Porque sé que después Me van a decir No, mi beso Pequeno Dejaste con las ganas Y no sé qué Y dejaste todo No, es que No es porcentaje No es porcentaje Eso me jode A ver Tampoco porcentaje Tampoco porcentaje No es porcentaje Ninguno es porcentaje En serio Lo que me tocaron Bueno, este tiene 6 subs Joder Qué bueno me salió Este es porcentaje Pero Es que no me gusta No me gusta Si no me salen Todo porcentaje Y este no es bueno Ese no es bueno ¿Te podrían haber salido Mejores cosas? Sí, no es bueno Así que bueno Estaré esperando Alguno bueno Para poder subir Porque la verdad Que son medio lamentables Lo que me han salido Pero bueno Ya los iremos Consiguiendo de poquito Así que bueno Pues No me acuerdo En qué parte De la página Decía esto Porque lo estuve buscando Y no lo encontré Pero decía Lo siguiente Igual lo voy a copiar Abajo como un comentario Así que No hay problema Lo pueden volver a leer Sin problema Dice Estimados entrenadores Nuestros seguidores No estarán disponibles Entre las 00 y 02 horas Del día 24 de octubre Porque van a estar Haciendo mantenimiento Y van a poner Los siguientes eventos SpaceTimes Real Disponible el 24 de octubre Artículo temático Dragon Fang ¿Se acuerdan que yo dije No voy a gastarlo Por las dudas? Bueno Ahí aparecieron Los ítems importantes Dragon Fang Terminadas Dragon Fang Menos mal Que yo No gasté En las cosas De incienso Es que menos mal Que lo hice Que yo sabía Que no tenía que hacerlo Otro evento Que se va a venir Es el día 28 de octubre Les voy avisando De que estamos A fecha de 21 El 28 de octubre Se va a venir Un Time Island Return En el cual van a aparecer Varios Pokémon Son exclusivos En una isla flotante Es el evento Que yo les había dicho Que tenemos el pase Por 500 diamantes Luego por 500 gemitas De pago Y luego ya Por 30 dólares Y el otro Tienes que ser Creo que VIP 12 Para que te salga Y va a estar Como 5000 dólares No sé Es una locura Descabellada Que Pokémon Van a salir En ese evento Va a salir Agárrense Eternatus Saldo Vamos a ir a mostrarlo Vamos a mostrarlo Porque por ahí Me van a decir Que Pokémon Me estás hablando De que mierda Bueno Universales Primero Eternatus Ya saben Que para un equipo Poison Es Una mantequita Es hermoso Para un equipo Veneno Y aparte Que tiene un Blink Que se puede conseguir Mucho más adelante En estos momentos No Así que Por lo cual Es como que Se puede dejar Un poquito de lado Pero igual Es precioso Luego tenemos El Psyduck De Misty Que realmente Es súper bonito Su Pikawai Y les voy diciendo Que es Muy roto Sí Este Psyduck Está rotísimo Así que Prioridad 100% A este Psyduck A este Sí A ningún otro Pokémon A este Psyduck De Misty Le dan Todo el amor Posible Guarden Sus mitos Para los Pokémon Exclusivos Como este Psyduck Por favor Porque luego Se van a arrepentir Otro Pokémon Exclusivo Que van a meter Van a volver A meter A Sassian Sassian El destrozadidas El destrozajen Bueno Así es por decirlo ¿No? Pero es que realmente Sassian Está desproporcionalmente Roto Y es fuertísimo Si van a decir Entre elegir Un SSR Como Sassian Y Psyduck O elegir Uno de los SSR Que tenemos O algún SP Normal Sin link Es que realmente Me quedo con estos SSR Porque realmente Están desproporcionalmente Fuertes Psyduck Sassian Y futuramente Eternatus Pero es que El Psyduck y el Sassian Ya tienen poder Pero por demás Luego también Van a poder sacar A Groudon A Lucia Y a Tupugulu Realmente Groudon, Lucia Y Tupugulu Dan igual A ver Que los puedes conseguir En cualquier lugar En cualquier momento Del día Del mundo Del planeta Del juego Cuando se te cante Pero el Psyduck Y el Sassian No se van a volver A conseguir El Eternatus Tampoco Hasta que salga Otro evento Temático Exclusivo De ellos Así que Mi recomendación Muy humilde Es Guarden sus gemas De pago Guarden sus diamantes Guarden sus pokeballs No las desperdicien No las pierdan Por favor Porque van a estar Utilizándola Para estos tres pokemons O en especial Para controlar A Psyduck O si te gusta Sassian Sassian está muy roto Psyduck está Rotísimamente roto Aparte lo bueno Es que son universales También dijeron Que van a poner Una nueva función Que es de personalización De personajes Van a equilibrar Por ejemplo El tema de las batallas En modo automático De los pokemons Eléctricos En el cual Ya no van a comenzar Con el Okyo Sino que van a aparecer Con Overheat Y entre muchos Más cositas Que van a estar Mejorando Del juego El juego Realmente está creciendo Lleva tres meses Y pico Ya van a ser cuatro meses Realmente Está brutal Como lo están desarrollando A mi me encanta Me fascina Creo que es un juego Increíble Y realmente Espero que le estén Sacando el provecho Y estén muy felices Y aprovechen mucho Toda la información Que les doy Para poder Seguir adelante En el juego Porque está Muy muy Bueno Y entretenido Por cierto Ya se los dije Se los vuelvo a repetir El Mega Marshadow Está rotísimo Es más Si me dicen Entre Mega Marshadow Y Kyogre Es que yo me quedo Con el Mega Marshadow ¿Qué quieren que les diga? No les voy a mentir Es que me enamoro El Mega Marshadow Es muy bueno Se burstea Pega como la hostia Y el Kyogre Es muy fuerte también Pero hay un pequeño detalle Que se trata de los links Que voy a hablar En el próximo video Pero antes que nada Quiero decirles esto Si no tienen Amar Shadow No pueden usar Mega Marshadow Si no tienen a Kyogre No pueden usar Al original Kyogre Solamente les voy a decir eso Y nos vamos a ver En el próximo videito Para darles toda la información Que necesitan Así que bueno Mis pocketermulitas Les mando un besito Un saludo Y que tengan Una hermosa noche Adiós